Aquí estamos parando los pleb, volcamos un video vestido de cholo, vamos a ver como vienen los pleb, lo voy a calificar y nos ponemos a ver como se ven todo, yo soy más cholo Gary Soto, como estas carnal, que pedo trajiste la piedra? Ok, chau Que rollo mi Gary, que hay que hacer, el Chapo crudo anda loco Ahí lo estamos practicando pero poco a poco Quién se viene allá? A ver uno, pleb, pleb, ir a ver, watch it ¿Qué tal, Hom? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hom? ¿Qué tal, Hom? ¿Qué tal? ¿Quién viene ahí? ¿Quién es? El Keiko El Keiko El Keiko ¿Qué tal, Hom? Estoy yo, Keiko ¿Cómo está mi Homie? Bien, mi Homie ¿Qué está pasando? Trajo los cigarritos que les dije la otra vez ¿Qué pasa, Keiko? ¿Qué pasó, carnal? ¿Dónde está el gallo? ¿Qué pasa? Aquí está el gallo ¿Qué pasa? Échate el bailecito que te dije la otra vez, carnal ¿Cómo no? ¿Y tú? ¿Quién es? Qué rollo, Homie Soy el Pinky ¿Qué rollo? ¿Tranlas en el micrub? Sí, qué rollo Qué rollo, Homie Qué rollo, es que ruiz Ahí viene la jura ¿Qué es eso? Qué rosa ese Qué rosa, Hom? qué rollo que anda haciendo para acá tan temprano qué rollo nosotros somos les sean bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar como está el título un día haciendo cholo aquí en la ciudad de puliacán se habló en nuestro centro en la ciudad vamos a ver cómo reacciona la gente que piensan por ustedes vamos a ir a todos los lugares más centrales de aquí en méxico vamos a ir al centro catedral lugares vamos a ir a los camiones vamos a ir a ver cómo reacciona la gente vamos a hablar con la gente vamos a interactuar con la gente y que más piensan los plebes que piensan los plebes vamos a echar de madre gente tienen todos los vídeos hay sorpresas y diversión gente la verdad es que el verdadero parece que va a saltar a alguien no sé qué tiene que ver lo que vamos a hacer a continuación que nos vamos a ir hasta el centro de nuestra ciudad vamos a agarrar la ruta del barrio que te lleva al centro a los hijos de su puta madre que sucedieron la otra vez a saltarme van a valer verga putos déjense de mamada ya déjense de mamada porque la otra vez andamos valiendo verga con mi mamá y la resaltaron también a mi puta madre andaba consigo mandándole y le mandaron a la verga a chingar a su madre ahorita nos mató a chingar a su madre plebe vamos a irnos en camión vamos a ir a agarrar vamos a ir a parar de camión plebe mi compa que se companiqueo machín y por qué piensas plebe la gente como va a reaccionar en aquel momento se paniqueo ese se paniqueo mi compa que es pero vamos a comenzar y pues mi compa pin que se ha hecho un bailecillo donde esta mi gente que le gusta la cumbia donde esta mi gente que le gusta la cumbia las manos arriba porque llego no ya pues siempre nos fuimos en camión aquí venimos en el carro chapopote vamos a ir primero al puente negro tenemos queremos ir al puente negro que culiacán un lugar muy representativo aquí de la ciudad que piensas plebe? queremos ir a saltar a abuelita el minibir pura babosa el minibir pura pendejada wey los cholos los cholos no saltan los cholos viven y solo están bien se andan bien malilla el keko que dice keko? no pues muy bien no pues muy bien como estan? en la calle anda bien callado el gallo wey tanto que le gustan los huevos y eso como subele subele la cancion si pues lo voy a dejar cuando pase algo mas o menos interesante lo voy a hablar ya sabe nos vemos el cliente me siga viendo aquí venimos llevamos la chevrolet porque mi compa chapopote va a dejar el carro en el taller por lo que vamos a hacer a continuacion Vámonos al puente negro a ver qué hay para allá Minimi, ¿qué rollo? ¿Por qué no traes tu ropa, güey? ¿Por qué no andas de cholo, la neta? Se me olvidó la vega No, la neta, neta Esto se me olvidó La vega, la vega Te mario verga, güey Vámonos, compadre, ¿vamos para una fiesta? Te mario verga para una fiesta, güey Es que el Minimi Es más difícil Es más difícil que se cambie así, güey, porque la gente iba a taller, güey Yo iba a taller para andar así vestido, imagínate el Minimi que es tan chiquito Ya vamos a limpar el perro ¿Cómo andas, Minimi? No, perro no Eh Vamos a cruzar la frontera, vamos a cruzar la frontera, ya basta de todo esto Ya basta de estar aquí en Culiacán y llamarte hijo, güey No quiero ser pobre A la verga, mola No, 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 no Vamos a ir para mantener con buena apreciada, plebe Nuestro primer objetivo Plebe, si este video es muy apoyado Me pongo un tampo Vamos a hacer una parte de esto Este video va a estar en dos partes, plebe Esta es la primera parte En el siguiente video Vamos a seguir la segunda parte Y a ver qué puede pasar, a ver la patrulla Por andar haciendo estas cosas Pero vamos a llegar a lugares y vamos a empezar a bailar como cholos Mira, güey Mira, esa es la cascada de Culiacán, güey A ver cómo reacciona la gente De nuestro vestuario Venga, venga a tomar la prueba Por ahí, por ahí, por qué no Sigue, salió, para el lado Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, no salía para acá, güey Eh, ahí un maldito Ya, ya, ya Para acá, para que no salía alguien No garras ¿Dónde, dónde? Me jugué un carrito en la cabeza Me jugué un lugar abandonado, güey pero yo creo que lo vuelvo a grabar hasta que lleguemos a tinga tu madre le voy a grabar hasta que lleguemos al puente negro porque no hay nada interesante dejen su like dejen su like comenten su parte favorita de este video te veo que nos caigamos que piensan de ustedes lo estoy diciendo ya basta todo esto que está pasando aquí me espiné y un compa lavar la ropa no hay salida por ahí no hay que hacerle este video tiene que darme una visita vamos vamos dejalo dejalo no nos continuamos dale es una misión imposible chavote vamos al verdura vamos al verdura vamos al verdura el pinkie game pues es que esta verdura tiene no vamos a regresar no vamos a regresar después verdurámonos no hubo tiempo de capucha perdurámonos verduras que pasa verga este video significa solo por un día con la gente donde hay aquí en el monte cortando guayabas el verga que se caiga el agua a gusto brínquete tú para allá agra el teléfono mira mira guachete esto ¿estás viendo esto? yo no paro yo he empezado venga nos julgamos un foto hola nos mandamos pasando por aquí porque queremos salida y nos hallamos hemos llegado al puente enero de Culiacán Sinaloa hijo de su púanser fila que no era el tren no más como va a sonar si no va a hacer pim pim un foto aquí o que aquí la foto ya vamos al parque acuático también suscríbanse a este canal si aún no lo están hay que ganar los 10.000 suscriptores después de 7.700 tenemos mamá por favor no me pedí un saludo para mi hermanita para mi mamá para mi tío para mi abuela para la casa para los ríos ¿y el queco a quién manda un saludo? a un compa a su mayate que dice que quiere un saludo tuyo un saludo para quién? para el Pedro un saludo para el Pedro para el Pedro un saludo para Miguel un saludo para mi abuela que está en la pení un saludo para mi abuela un saludo para mi abuela un saludo para Ana Moreno un saludo para Amlo que no cumple no te da la beca de Amlo no me la ha dado con la verga quiero comprar calzones vamos, vamos amigos de YouTube pues nos sacamos de aventar unas buenas fotitos en la cual las voy a estar siguiendo por mi Instagram y todos los Instagram de los Play van a estar en la descripción de este video por lo cual nos tomamos todas las fotos pues así yo estoy cholo todo el rojo toda la bola en la miniatura también como pueden estar observando la miniatura nos tomamos una foto en el Puente Negro y aquí estamos los Play por allá andan en el agua ahí andan a unos aquí andan a otros pues nada pues vamos a continuar este video espero que les esté gustando que sea de su agrado esa gente nueva suscríbase si no lo está esa gente nueva me presento soy el que me llamo Gary mi amigo el más chiquito se llama Minimi el de rojo que ya se llama Chapopotos el de blanco ya está encapuchado se llama ese tal verdura el gallo el queco y el pinky así que somos los arrancos y valemos para pura B vámonos el perga dale machín dale machín dale machín dale machín dale machín no cae dale machín machín que mete un que se mete un putazón el perga no cae 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 Aquí venimos Venimos por el puente muy conocido También aquí en Culiacán Obviamente estamos aquí En un puente bastante magnífico Hecho de una madera Creo que es rústica Traída desde México Puede ser ¿Qué piensan ustedes? Aquí viene la pareja Poner candado para estar siempre juntos Como si fueran París Así como si fueran que dejando el beso ¿Con los besos o qué? ¿Estás ciego o qué? También madriado y le digo yo ¿Y el pueblo irá al rato aquí? ¿El pueblo irá al rato acá jugando candado? El huevo en 53 mil Comente qué parece el verdura ¿Qué parece marihuana? Marihuana, cholo, puntero Pendejo ¿Qué pareja? ¿El foro no está abierto? Está abierto El foro ahora es a las 9 segundos A las 11 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 Pues ya se la saben que aquí nomás puro bailongo A conquistar unas rucas A ver a qué jaina me llevo ahorita para el motel ¿Qué motel? Pues el uno más uno que está ahí por la pinche privada ya Para que la gente que no sepa de aquí de Juliagán Que se ponga las pilas Y que me saque una morrita, una jaina Y yo me la llevo como en chingados que no cabrón ¿La jura? ¿Cómo pasear una morrita? Que se ponga la ver bonita ¡Ja, ja! ¡Chuff! ¡Papjoy! ¡Papjoy! ¡Papjoy!